Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí Escapando la noche de un bostezo de sol, me impediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor, que te cuesta callar como besos Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé, mandando el corazón y la otra excusa que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas Con rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto o soy así No me parece mentira que se escape mi vida, imagíname que vuelves a pasarte para aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí Escapando la noche de un bostezo de sol, me impediste que te cuesta callar como besos Y escapando la noche de un bostezo de sol, me impediste que te cuesta callar como besos Para porque ya sabes que te cuesta callar como besos